Vamos a ver el tema de los controladores rápidos en los automatas Omron. Tenemos controladores rápidos en la serie CJ en las CPUs del tipo 2X, es decir, la 21, la 22 y la 23 y en la serie CP prácticamente en todos los automatas nos van a integrar alguna entrada de alta velocidad. Para el CJ lo que tendríamos es un conector de estos tipo Fujitsu de 40 pines y tendríamos las indicaciones de a qué pin se correspondería cada uno de los contadores. Tendríamos siempre que hacerlo asociado a un bornero de este tipo para poder hacer el cableado. Mientras que en el CP1L, tanto por USB como por Ethernet, pues en principio las conexiones serían las que figuran aquí en la imagen. Para el modo de fase diferenciada delante atrás o pulsos más dirección, tendríamos dos contadores de alta velocidad, el 0 y el 1. El 0 estaría en las entradas 0 y 1 y la fase Z en la entrada 4. Mientras que si hablamos de contadores de pulso incremental, ahí podríamos tener hasta 4 contadores. Las retiraciones son variadas. Hay que tener en cuenta que los contadores están por debajo de la capa, están realmente en la capa hardware, es decir, el contaje no depende del programa. Por eso normalmente suele ser necesario trabajar también con entradas de interrupción. Porque si estoy haciendo un posicionamiento de una máquina, estoy contando los pulsos que da para saber la posición, si en mi parte del programa lo estoy leyendo, pues en una parte o lo que sea, va a haber unos milisegundos de demora. Entonces, si es un movimiento rápido, cuando lo lea no va a estar donde estaba previsto o donde haya puesto una comparación, sino que se me habrá desplazado. Por tanto, necesitaremos una serie de entradas de interrupción que me solucionen este problema. Es decir, que se salten la programación y vayan directamente a la lectura de la entrada física y real del automata. Como encoders admitidos, el más habitual es el de fase diferencial, el de pulsos es el más básico, solamente va a recoger los pulsos que reciba, sin dirección y sin sumar ni restar. Y el más habitual es el de fase diferencial. Y en este hay que tener en cuenta que los pulsos nominales del encoder van a estar multiplicados por cuatro. Es decir, si tengo un encoder de 200 pulsos, como en este ejemplo que vamos a hacer, pues lo que voy a leer siempre van a ser 800. Los pulsos nominales por cuatro. Ya que vamos a tener dos pulsos para cada una de las fases, uno del flanco ascendente y uno del descendente, para cada una de las fases. Por tanto, tendríamos cuatro pulsos. Después también podríamos utilizar un encoder con pulso y dirección, donde en un sentido el encoder va dando pulsos y con otro bit marcamos si estamos en dirección de contagio o descontaje. Y el modo de pulsos adelante-atrás, donde simplemente, pues eso, tenemos una entrada que cuenta y otra entrada que descuenta. La forma de hacer el contaje, teníamos dos formas. El modo lineal, donde vamos desde cero hasta el valor máximo de contaje, que serían esos cuatro mil y pico millones. O bien el modo delante-atrás, donde empezamos en cero y podemos contar en positivo o en negativo. Y nos repartiríamos el tope de contaje, pues eso, dos mil y pico millones, tanto en un sentido como en otro. Y también podríamos tener el modo circular en el anillo, donde yo le pongo un valor de contaje, pues cinco mil, y entonces cada vez que llega a cinco mil, pues vuelve a cero. Y así sucesivamente. El valor ese de contaje cuando estamos en el anillo, pues se lo cargaremos en la configuración. En cuanto a la forma de poner a cero el contador, tengo dos formas de hacerlo. Una es por fase Z más software. Es decir, la fase Z, en el caso del CP1L, está conectado a la entrada 4. Entonces, cuando detecte un bit de reset, que normalmente es el A531.00 para el encoder, el primer canal de contaje, cuando se cumplan las dos condiciones, el encoder, el área de contagio del encoder, se pondrá a cero. El problema es que necesito recibir el pulso de fase Z. Sin embargo, en otras condiciones, me puede interesar más hacerse simplemente un reset por software, donde directamente activando una entrada, bueno, activando un bit, el contador se me va a poner a cero. Las características de los contadores de alta velocidad, pues las podemos ver en esta tabla. En principio, si estamos en fase diferencial, la frecuencia máxima serán los 50 kHz, que es bastante, aunque hay que tener en cuenta que si el encoder tiene mucha resolución, por ejemplo, en un motor que vaya a 3000 vueltas, pues podría quedarse corto, porque el número de pulsos podría exceder al máximo del encoder. Entonces, para tareas de alta velocidad utilizaremos el encoder de baja resolución, con pocos pulsos, y para posicionamiento fino, pues podemos utilizar el encoder con muchos pulsos. Los valores de contaje los tenemos ahí, en hexadecimal hasta esa cifra, que son casi dos mil y pico millones de pulsos, y las áreas en las que están almacenados los valores de contaje, que son el A270 y el A271, los cuatro primeros dígitos de la derecha y los cuatro dígitos de la izquierda. Este es para el contador cero, mientras que para el uno, el A272 y el A273. Como métodos de control, tengo comparación por valor objetivo, es decir, yo le puedo marcar unos valores, y esos valores, al alcanzarlos bien en sentido ascendente o descendente, me van a disparar una tarea de interrupción. Podría marcar hasta 48 valores objetivo. Y también, en comparación por rangos, donde tendré hasta 16 rangos en los que, mientras esté el contador dentro de ese rango, pues me va a activar un bit o me va a activar una tarea de interrupción. Para el cp1l, las características son prácticamente las mismas. Y tener en cuenta que el cp1a y el cj1m y el cp1l comparten la misma CPU. Y ahí tendríamos en la tabla resumen con los bits más significativos. Esto lo vamos a ver en un ejemplo rápidamente. Vamos directamente a hacer un ejemplo de contaje. En este caso tengo un cp1l por usb. Y lo primero que tendría que hacer es entrar a la configuración y activar en la entrada incorporada, decirle que voy a utilizar el contador de alta velocidad. En este caso, donde lo tuviera cableado, en mi caso lo tengo cableado al canal 0. Y le voy a decir que voy a utilizar el modo de contaje lineal. Podría utilizar el circular, por ejemplo, diciéndole que cada 5.000 pulso se me ponga 0. Pero en principio lo vamos a dejar en modo lineal. Y vamos a dejar la puesta 0 por software. Por fase Z más software. Le diría el tipo de encoder que tengo, que en este caso es un encoder de fase diferencial. Y con esta parte habría concluido. Me conectaría al PLC. Muy importante encenderlo primero. Y una vez que está encendido, ya nos podemos conectar al PLC. Y le transferiríamos lo que sería la configuración. Una vez que le he transferido la configuración, para que tome en consideración el PLC, para que se active el contador de alta velocidad, lo debo apagar y volver a encender. Y si la cosa ha ido bien, pues ya tendría disponible el contador rápido. No necesitaría hacer, en principio, ningún programa. Y ya podría ver el valor de contaje en el área a 270. Y como utilizo dos canales, pues voy a decirle que voy a visualizarlo en... decimal con signo en longitud doble. Para verlo correctamente, me iría a ver el tipo de dato de monitorización. Yo diría que lo quiero ver en decimal con signo, por ejemplo. Y si la cosa va bien, ahí está. Ahí tengo mi encoder funcionando. Tanto a derechas como a izquierdas. Con doble clic lo podríamos ver. Y ahí, ahora correctamente, cuando lo veo en decimal, veo los rangos desde dos mil y pico millones hasta dos mil y pico millones. En positivo y en negativo. Muy bien, con esto estoy accediendo al contador físico, lo que está leyendo. Puedo utilizar los bits de puesta cero. Que en este caso, por ejemplo, con la entrada 100. Voy a activar el bit a 531.00, que es el que corresponde al contador de alta velocidad 0. Y voy a poner también, por ejemplo, con la entrada 101. Otro bit significativo, que es el A531.08, que es el de puerta. Esto los tenemos resumidos en esta tabla. En este caso, tendríamos el de reset, el A531.0 y el de puerta, el A531.08. Que es lo que hace cada uno de estos bits. Vamos a conectarnos y si lo vamos a cargar. Ya le tengo cargado la configuración, por tanto, no necesito volvérsela a cargar. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, primero, muy importante, y es que cada vez que el PLC se apaga, se apaga, o cuando paso de run a stop, ahora paso a stop, cuando estoy en stop, vemos que el contador sigue contando, incluso cuando está en stop, porque está accediendo a la capa física. Pero cuando vuelve al modo run o monitorización, el valor de contaje se va a cero. Muy bien, aparte de eso, puedo forzar un reset con la entrada con el bit a 531.0, pero como lo tengo configurado, además, reset de software más fase Z, no se me va a poner a cero hasta que pase por la fase Z en 800 puntos. Ahí está, ahí he pasado por la fase Z. Y ahora va a estar contando, siempre que tengas el bit activo, solo hasta 800. Hasta el valor máximo de resolución del encoder. El encoder con el que tengo es de 200 pulsos por revolución. Por tanto, me da 800 pulsos y ahí llega hasta los 800 pulsos y se pone a cero. Muy bien, ahí lo tendríamos. Lo tengo dando vueltas al encoder y ahora voy a activar la entrada 1 y veo que el contaje se ha detenido. El bit, ese de la 531.08, es el bit de puerta. Es un bit que me va a paralizar el valor del contador. Cuando lo vuelvo, cuando lo desactivo, sigue contando. Le voy dando vueltas al encoder y si está activado, pues deja de contar y cuando se desactiva, sigue contando en el mismo punto en el que estaba. Bien, eso en principio sería por la parte de acceso físico, pero normalmente con el contador rápido voy a trabajar utilizando una instrucción. la instrucción PRV, le vamos a poner un bit de pulsos que nos facilita el trabajo con los encoders. Pues tendríamos PRV, ahí le tengo que decir primero el canal de contaje, que sería el 10. Por qué el 10, eso los tenemos aquí comentados dentro del tema lo que es cada una de las instrucciones. La función PRV me hace muchas cosas, porque sirve también para trabajar con la salida de pulsos y con la entrada de pulsos. Entonces, en principio, si voy a utilizarlo en modo contaje, como modo contador, para la lectura del contador, pues seleccionaré el 10 o el 11 según el PLC que disponga. Ahora, en cuanto a los datos de control, qué es lo que quiero hacer, puedo leer el valor actual, puedo leer el estado, puedo leer los resultados de una comparación o, por ejemplo, leer una frecuencia, si lo estoy utilizando como contaje de frecuencia. Entonces, en principio, los valores que le tenía que poner ahí, el puerto sería el 10, que se corresponde al contador de alta velocidad 0. Los datos de control serían, en este caso, 0, que leeríamos el valor de contaje que tuviera y dónde lo quiero depositar. En principio, en el canal, en un DM cualquiera, pues me iría PRV10, 0 como instrucción, como palabra, y lo quiero poner en D50, por ejemplo. Vamos a cargarlo. Muy bien, pues aquí tendría ya mi contador que está llevado a la palabra D50. Con esto ya podría hacer cosas, es decir, ya podría hacer simplemente, por ejemplo, una comparación y decirle que cuando sea mayor o igual de 50 que 12.000, vamos a especificarle que lo quiero en decimal, entonces, que me active con la salida 100.00. Muy bien, pues entonces voy contando. Mira, le he puesto un valor más pequeño. Y ahí, pues cuando supero los 12.000, pues ya tendría activa mi salida. Si estoy por debajo, si estoy por encima, puedo hacer que solamente se active cuando esté dentro de un rango. Ya podría hacer cosas, siempre y cuando este valor de contagio, digamos, entre comillas, a mí como que me diera igual que se me pueda retrasar unas décimas de segundo. Si necesito que algo se ejecuta en un tiempo concreto, es decir, por ejemplo, si estuviera midiendo velocidad o haciendo alguna operación donde no necesito que algo se detenga en un punto concreto, no necesito que esté haciendo un posicionamiento fino, pues en principio con funciones de comparación normales podría estar funcionando perfectamente. El problema viene cuando necesito hacer tareas de posicionamiento. Para hacer tareas de posicionamiento, ahí dispongo de dos tipos de instrucciones, dos tipos de comparaciones, que serían, las vemos directamente en el ejemplo. Por ejemplo, dispongo de una serie de tareas de interrupción asociadas a una serie de valores que puedo hacer que, en el caso de necesidad de posicionamiento rápidos, pues que se disparen y no esperen a la lectura de la ejecución cíclica del programa. Una de las primeras tareas de interrupción vendrían dadas por una serie de valores subjetivos, hasta 48, puedo escribir una tabla con hasta 48 valores, en las que, siempre asociadas a una tarea de interrupción, en las que, al alcanzar dicho valor, bien sea en sentido ascendente o descendente, me va a disparar una tarea de interrupción concreta. El hecho de que tenga que especificarle el sentido, tiene su lógica, pues imaginemos que estamos posicionando un carro, entre dos posiciones, y a mí me puede interesar que haga unas determinadas acciones en el camino de ida y otras distintas en el camino de vuelta. Por tanto, las tareas de interrupción, junto con el valor, le tendría que especificar si quiero que sea ascendente o descendente. No habría ningún problema en que hiciera la misma cosa ascendente o descendente, pero entonces le tendría que marcar dos valores objetivos. Uno con la misma cifra, pero una en sentido ascendente y la otra en sentido descendente. Vamos a hacer un ejemplo que tenemos en el PDF. Ahí estamos. La comparación por valores objetivo, en el que vamos a hacer que cuando tenga un valor 400, por ejemplo, en sentido descendente, es decir, cuando esté restando, me activo la tabla de interrupción 10, y cuando tenga 950 en sentido ascendente, me activo la tabla de interrupción 11. Los números de tabla de interrupción son completamente arbitrarios. Para ello, necesito utilizar esta función, ctbl, donde le especificaré primero el puerto, los datos de control, y donde quiero que esté la tabla de comparación. En este ejemplo, estaría en d20. Con 0 le indico que es el contador 0, y con el valor 0 como dato de control, le estoy diciendo que registre la tabla de valores objetivo y, además, que me inicie la comparación. En cuanto a lo que tengo que poner en la tabla, necesitaré un primer canal para decirle el número de valores objetivo que voy a tener. Escrito en hexadecimal, de 1 hasta 0,30, que serían de 1 a 48 valores objetivo. Y después, para cada uno de los valores objetivo, necesitaré utilizar tres canales. Un canal inferior y un canal superior, las cifras más a la derecha y las cifras más a la izquierda del valor. Y después, el número de tabla de interrupción asociado. Muy bien, ahí tendríamos la traducción en decimal o en hexadecimal. Si lo utilizo en hexadecimal, lo que haría sería meterle todos estos valores a partir del de 20 hasta el de 26. Eso lo podríamos hacer directamente en el... Por ejemplo, mediante la función move, escribir un apartado y que me hiciera el movimiento de esos valores en el primer ciclo de scan, por ejemplo. O ir directamente a la tabla y cargársela en el PLC mediante el área de memoria. Vamos a hacerlo de las dos formas. Bien, para cargar los valores podría hacer esto. Podría hacer una sección donde tuviera los valores en el primer ciclo. Le hago el movimiento de datos a todos los canales, desde el de 20 hasta el de 26. Que son los que me ocupan insertando los valores que me indica la tabla. Es decir, insertándole estos valores en los distintos canales. O si no, me iría al PLC al área de memoria. Me iría al área D. Y en el área de 100, perdón, en el área de 20, pues iría escribiendo ahí los distintos valores. Por ejemplo, pues ahí le podríamos poner que sería 2. Aquí esto tiene una ventaja. Es que, por ejemplo, si lo tengo, lo que estoy mostrando en hexadecimal, Si lo escribo simplemente en hexadecimal, lo puedo también pasar a decimal. Y entonces puedo escribir los valores numéricos que me interesen en decimal. Y los que no me queda más remedio que escribir en hexadecimal, como son las tareas, o si es ascendente o descendente, o que me dan un número decimal un poco complicado, pues escribirlos en hexadecimal. Por tanto, de un modo u otro, o bien a través de cargar los datos en el ciclo de scan, o bien cargar los valores, bien sea en decimal o bien sea en hexadecimal. Y después simplemente, conectado al PLC, hacerle la carga del área de memoria ADM. Y ya tendría la tabla correctamente guardada. Si además le digo que me lo guarde en el proyecto, cuando lo recupere y lo necesite volver a cargar, pues ya lo tendría ahí disponible. En cuanto al CTBL, será la instrucción donde yo le voy a indicar que a través del puerto 0, los datos de control, le voy a decir que quiero hacer una comparación por valor objetivo, y que su tabla está en D20. Lo que me falta ahora es definir las tareas de interrupción. En este caso, me iría a programas, le diría a insertar programa, y buscaría la tarea de interrupción asociada. Es decir, le he dicho que voy a tener, cuando esté en 400, la tarea de interrupción 10. Tarea 10, por ejemplo, lo voy a llamar, y después, otro programa, también le voy a decir que sea una tarea de interrupción. La 11. Y en esas tareas, lo que voy a meter es algo de este tipo. Simplemente que leyendo una entrada, por ejemplo, la 03, me active una salida, la 100.00. Y en esta, que también, según el estado de la 03, me active la salida 100.01. Un momento, pues, tengo cableados el canal 1, por tanto, le diré que sea la 103. Y aquí también la 103. Porque, bueno, pues eso lo veremos ahora, cuando cargamos el programa. En este caso, no lo voy a transferir la configuración, solamente el programa. Y vamos a vigilar tanto el contador como el contador que tengo un D50, como el bit 100.00 y el 01. Le he cargado el programa y vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a avanzar mi contador. Llego a 950 y no hace nada. Vamos a ver, bajo a 400.00. Parece que las tareas de interrupción no están haciendo nada. Vamos a fijarnos en el programa. El programa me está diciendo que la tarea de interrupción lo que va a hacer es esto. Si la entrada 103.00 está activa, voy a dejarla activa en ambos casos. Se me activará la salida 100.00 y en este caso la 100.1 según la tarea de interrupción que sea. Voy a dejarlas activas y voy a seguir contando hasta el valor 950. Ups. Vemos que ahora sí que se me ha activado el bit. Voy a retroceder y voy a avanzar otra vez. Sigue activo. Pero voy a desconectar y voy a volver a avanzar. Y veo que se me desactiva. Es decir, ¿qué está pasando? Cada vez que yo alcanzo el valor objetivo 950 en sentido ascendente se me dispara la tarea de interrupción durante un ciclo de scan. En este caso, como según he ido ascendiendo la 103 estaba activa que es lo que ha hecho ha disparado y me ha dejado esta señal activa. Y ahora vemos que aunque yo desactive la 103 esa salida sigue activa. es decir, ha ejecutado su trabajo. Si yo ahora retrocedo y vuelvo a llegar a la 950 la salida se me desactivará porque la 103 no estaba activa. Si ahora lo tengo activo y me voy a ver la otra tarea de interrupción que tiene que activarse cuando llegue a 400 descendiendo. ahí está se me ha activado la salida. Si yo ahora desactivo vuelvo a pasar de 400 y retrocedo ahí está se me desactiva. Es decir, me va a disparar la tarea lee el estado en el que esté esa entrada y responde activando o desactivando la salida según corresponda. Muy bien. Pues podría definir hasta 48 valores de objetivo con sus correspondientes 48 tareas de introducción asociadas. Tengo otra forma de trabajar con tales de interrupción y con la función CTBL que sería la comparación por rangos donde yo le puedo definir hasta 8 rangos con sus límites superiores e inferiores en el CJ2 creo que llega hasta 32 rangos donde se me va a provocar cada vez que entre en el rango bien sea por abajo o por arriba se me va a disparar una tarea de interrupción. Es decir si yo he definido ese rango 1 y este rango 2 cuando entre en el rango ahí se me va a disparar la tarea y se va a volver a disparar cuando vuelva a entrar en el rango. Pues cuando entre aquí se va a provocar el disparo y cuando vuelva a entrar ahí se va a volver a provocar el disparo. Si lo que necesito es un bit que esté activo mientras mientras la función está dentro del rango también lo puedo utilizar. Lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Ahí está. En principio vamos a coger dos rangos entre 400 y 600 y entre 1000 y 1250. en este primer caso no vamos a utilizar una tarea de interrupción solamente un bit de estado. Un bit de comparación porque la comparación por rangos lleva asociada una palabra de estado en la que voy a tener una serie de bits que van a estar en funcionamiento. Y en el eso para este rango solamente voy a utilizar el bit de estado mientras que para este otro voy a utilizar sí la tarea de interrupción en 22. Muy importante para ello utilizaría también la función ctbl y en este caso con un valor 1. En la comparación por valores objetivos utilizaba el 0 aquí voy a utilizar el 1. Y lo que voy a tener dentro de lo que sería esta tabla tendré que escribir esta tabla dentro del dentro del área de memoria en este ejemplo a partir del de 50 y utilizaré para cada uno de los de los rangos necesitaré nada menos que 5 canales. Dos canales para el rango inferior otros dos canales para el rango superior dentro de cada uno de esos rangos y después el número de tarea de interrupción asociada. Si no vamos a utilizar tarea de interrupción yo le escribiré 4As y si voy a utilizar la tarea de interrupción por ejemplo en este caso voy a utilizar la tarea de interrupción 22 en decimal o 16 en hexadecimal y el resto de rangos que no utilice porque debo completar siempre la tabla el resto de rangos siempre lo rellenaré con una con F en cuanto a la palabra de control me es interesante dirigirla a una área W100 por ejemplo porque así puedo direccionar bit a bit si lo llevara un DM que sería lo más habitual yo no puedo seleccionar el DM 100.01 y utilizarlo como un bit en cambio el W100.01 sí que lo puedo utilizar como un bit y hacer que me haga algo en ese caso pues nuevamente o bien cogería en el primer ciclo de scan le mandaría todos los datos a la tabla o en este caso lo que voy a hacer es escribirla y cargársela directamente esta tabla tal cual está se la voy a cargar a mi PLC muy bien en este caso tengo el ejemplo ya cargado lo comentamos así por encima defino la tabla de comparación en principio con la entrada 00 con la entrada 01 leemos el valor del contador y utilizo los datos de control para establecer los valores de comparación en el W100 y así poder utilizarlo de esta forma con el W100.0 sabré que el contaje está en el primer rango y que en el W100.01 sabré que esté en el rango 01 y adicionalmente vamos a utilizar un PRV para el estado del contador y vamos a ponerle un reset de contaje por lo que fuera y después en la tarea de interrupción ahí lo que voy a hacer es meterle un BD siempre y un reloj de pulsos de un segundo muy bien dentro del área de memoria habré definido a partir del D50 habré definido la tabla que la puedo ver en decimal o en hexadecimal más que nada que en decimal se ven más fácilmente los valores tendríamos que voy de 400 a 600 y de 1000 a 1250 y en hexadecimal se ven mucho mejor los rangos ahí le estoy diciendo que no voy a utilizar la tarea de interrupción para ese rango para este le estoy diciendo que voy a utilizar la tarea de interrupción 22 que es la 16 en hexadecimal y el resto de la tabla lo tengo que completar al menos con los 8 rangos que me admite la instrucción entonces si no voy a utilizar esos rangos debo poner en los bits correspondientes de donde se escribiera la tarea de interrupción ahí le tendría que poner las cuatro Fs indicando que no voy a trabajar con esos rangos me conectaré al PLC y le vamos a hacer primeramente la carga de los rangos del 50 al principio al 89 los guardo y voy a transferir todo el programa la configuración en principio ya la tenía habilitada de antes no se la voy a tocar he modificado las entradas y las salidas para adaptarlas al PLC que tengo conectado en principio tengo conectadas las entradas en el canal 1 y las salidas en el 100 le voy a cargar el programa he tenido que volverle a cargar la tabla porque al parecer no se había cargado correctamente una vez que tengo la tabla cargada vemos el valor del contador y cuando llega a 400 veo que ese bit el primer bit me está diciendo que está dentro del rango cuando pasa de 600 ese bit se apagará correctamente y cuando llega ahí está ya lo tengo en otro rango de 950 a 1250 y mientras está dentro del rango vale vamos a ver que sucede con la tabla de interrupción en ese caso la tengo ahí y fijémonos que a diferencia de los valores objetivo mientras esté dentro del rango la tarea de interrupción se ejecuta es decir ahí está se va a ejecutar si salgo del rango por ejemplo por la parte de arriba estoy ya por encima de 1250 ya esta tarea está parada es decir no me está dando pulsos pero cuando vuelva a entrar dentro del rango vemos como sigue dando pulsos hasta que bajo de 950 o 1000 creo que es 1000 y ya deja de ejecutarse entonces en principio en la comparación con rangos puedo utilizarlo tanto con tareas de interrupción o simplemente utilizar estos bits de estado que van a estar a uno siempre que el valor de contaje esté dentro de ese rango existen otras funciones no necesariamente adecuadas para este tipo de encoder tenéis ahí los ejemplos donde por ejemplo permiten cargar el valor de un contador con la función INIC de llevarlo a un área de M cuando se para la máquina y cargarlo antes de que se vuelva a iniciar ya que el contador se vuelve a poner a cero y también hay un par de ejemplos de funciones para la medida de la frecuencia instantánea y para la medida de la velocidad de RPM y el total de vueltas con la función PRV2 los ejemplos están ahí se pueden copiar y se pueden hacer sin demasiada complicación de la velocidad de la velocidad de la velocidad Gracias.